Y me parece que en el seminario han sido muy específicos, muy directos y también súper profesional en la manera de traer estilo de información. Agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de venir hasta Chile y que nos hayan dado la oportunidad de compartir este bonito seminario. Yo quería estar aquí y yo estaba mentalizado que era algo que iba a ser nutritivo para mí. Bueno Larry, ¿cómo te has sentido esta semana operando con nosotros, haciendo trading en vivo, viendo toda la información que compartimos? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este seminario presencial por primera vez en la ciudad de Chile? Bueno, yo creo que ha sido como el complemento de toda la parte teórica. Yo creo que aunque el curso está muy bien estructurado, este ejercicio de estar en vivo y de perseguir información más directamente de ustedes, complementa totalmente y ayuda a tener una visión un poco más correcta de lo que debes hacer, de cómo es desenvolver tu plan dentro de la operativa. Creo que hay mucho agradecimiento y siento que es un sentimiento compartido con todos los compañeros porque darnos esta oportunidad de poder asistir y de poder complementar lo que estamos haciendo en el seminario web con este seminario presencial, yo creo que es una buena confluencia. ¿Y cómo cambió? ¿Cuál fue la transformación que has sentido desde el Larry que llegó a principio de semana al Larry de hoy, de final de semana? ¿Cuál sientes que ha sido la principal transformación? Mira, yo creo que tener la información correcta acerca de cómo esperar, lo decíamos en estos días, porque cuando tú hablas de esperar y no sabes qué vas a esperar, entonces estás como divagando. Pero cuando logras establecer los parámetros hacia qué debes esperar, cómo lo vas a esperar y cómo te vas a enfrentar cuando llegue lo que estás esperando, eso te da un panorama muy, muy sólido y creo que es aplicable a todos los aspectos de la vida, porque a lo mejor tú puedes esperar a que va a pasar algo que no es lo que te favorece, pero te preparas cómo lo vas a enfrentar. Y entonces como que esa tolerancia a la frustración, mitigas la frustración, ¿no? Sobre todo la frustración, porque el riesgo está, pero la frustración aprendes a manejarla muchísimo mejor. O sea, muchísimo. Entonces esa experiencia de la tolerancia a la frustración, yo creo que es algo que me enriquece muchísimo. Y eso es generalmente, esa frustración es la que nos lleva a tomar decisiones incorrectas, a sobreoperar, a decir que uno no sirve para esto. Es un autosaboteo realmente, ¿verdad? Ahora, ¿sabes qué? Para mí enseñar con el ejemplo, como lo dijimos muchísimo durante esta semana, es la única opción, es la única vía. Y brindarles tranquilidad al momento de operar, a no forzar las cosas, a simplemente ser el analista y el operador, pero ambos hacerlo de una manera correcta, creo que es uno de los restos más importantes. ¿Tú sientes que esta es tu profesión ahora? Porque tú tienes un background de experiencia de vida muy diferente a lo que haces actualmente. Claro, totalmente. ¿Sientes que esto puede ser para todo el mundo? Sí, siento, sí siento que sí. Y siento que, claro, hay una transición que aprender a manejar, ¿no? Porque, claro, no es, a lo mejor en mi caso, que me encanta mi profesión. A lo mejor no es decir que yo a partir de mañana ya no voy a hacer más nada, ¿no? Sino que hay que hacer como una transición y amalgamar las cosas, pero entendiendo qué debes hacer, qué tiempo le debes dedicar a cada cosa o cómo delegar funciones, ¿no? Entonces, yo siento que me quiero dedicar a esto por muchas cosas personales, porque como los tiempos son finitos, ¿no? Entendiendo que hay personas que están ahora y que en un momento ya se van a alejar, entonces, si hoy yo puedo tener el tiempo disponible para disfrutar al máximo lo que está hoy, seguramente voy a estar satisfecho posteriormente, ¿no? Entonces, claro, si las cosas te ayudan a que eso funcione, como esta profesión que te ayuda a tener tiempo para poder compartir y para poder disfrutar, creo que por ahí es una de las metas más importantes, sí. Y ahora que tienes ya más formas de hacer metas, ¿no? También establecer qué es lo que quieres lograr, hitos, pasos. Sí, sí. Normalmente lo hago con mi trabajo personal, porque tienes que planificar una cantidad de cosas que aunque sabes que no van a funcionar al detalle, pero las variaciones las manejas, claro. Entonces, claro, pero sí me llevo también como mayor precisión en cómo hacerlo y eso es importante. Si Larry, antes de empezar en este negocio, antes de empezar en esta producción, imagínate que ese Larry te está viendo, ¿qué le dirías a ese Larry? Mucha formación, no, este, hay que dejar de divagar. Broder, hay tantas cosas, tanta información y tanta desinformación en los medios y en las redes que empiezas a divagar en una cantidad de cosas que te hacen perder la visión, te hacen perder el horizonte y te hacen frustrarte horrible. Le diría, ya no divague más. O sea, no más buscar. Enfoque. Sí, no más buscar tanto y enfocarse en un objetivo más claro. ¿Y ahora qué le dirías al Larry del futuro? Ese Larry que te está viendo después de unos días, meses, después de haber pasado este seminario, ¿qué le dirías? Que lo felicito por tener constancia. Porque todas las condiciones alrededor, cuando estás empezando en este tema y empiezas a fracasar, porque es la verdad, todo confluye en una acusación, o mejor dicho, en un juzgar, ¿no? Entonces te sientes, te sientes, exacto, te sientes juzgado por ti, por ti mismo y te sientes juzgado por los que te rodean, porque obviamente afecta, lógicamente afecta a lo que está alrededor. Pero decir como que, bueno, sí me equivoqué, pero yo sé que por aquí va la cosa, ¿no? Sí me equivoqué, pero tengo que aprender a hacerlo bien. Y entonces yo creo que lo felicitaría por tomar las decisiones correctas, ¿no? Y por aplicar lo que está aprendiendo. Yo le voy a agregar algo. Y que se acuerde justamente lo que estaba sintiendo el día de hoy. Porque van a venir momentos de euforia, momentos muy buenos, y momentos también de mucha reflexión. Pero es importante acordarse de la energía que estaba sintiendo durante estos días del seminario presente. Porque va a ser necesaria para ganar esa resiliencia que uno necesita. Porque, bueno, este negocio tiene sus retos, como todo. Pero cuando lo manejas de la manera profesional, esos retos y esos riesgos los disminuyas al máximo. ¿Qué es lo que estás buscando? Entrar, primero encontrar una ventaja ante el mercado, pero después encontrar movimientos de alta probabilidad. Y operar. Si no, no ver, no ver solamente. Si no, no tiene sentido porque hiciste el análisis. Entonces ya tienes el contexto, ya tienes una forma de hacerlo. Ahora lo que tienes que ser es fiel a construir un plan sólido adaptado a ti, que ya tienes la forma. Pero además cumplirlo y ser fiel en eso. Acuérdate que nosotros, lamentablemente, nos llaman day traders, pero no pueden medirnos por un solo día. Correcto. Ok, Mario. Colega, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la oportunidad y por toda la disposición a brindar la información que tienes a tus manos. Excelente, Frank. Gracias a ti por la confianza y también por el compromiso contigo mismo. El mejor agradecimiento que nos pueden dar a nosotros es que les vaya bien. ¿Ok? Esperemos que así sean. Así lo así. Gracias, Craig. A lo horiliation que esté queriendo. Te quiero. Gracias, Frank. Gracias por ver el video.